Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perseveria, ando con... Melanie Baby Vamos a le sonar a Mike Towers, Agua Ardiente Y aunque lo tengo al día, no fui mal, pero siempre me he encendido No soy mal, pero dice que en vivo, baby Como tú me ves este día, todo tiene party, una hora que siempre... Go, 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 go Uff, película, mira La ranking Ya te mostré otro personaje principal Ancora con lui, basta, te avevamo detto di lasciarlo perdere Ma basta, a te cosa importa, è la mia vita Ma ti vedi giro migliore Que hay de malo en verte Yo he sido testigo de como ella se convierte Siempre se enamora un po' el más que uno la ha abierto Buen amor al día Lo nuestro se sabe ya que va a ser por ciente Eso es evidente Dice que le está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que tuvo todo el camino besándome Tocando su piel Me es por nada, le entró fuerte y él está alucinante el video Y a mí me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta resulta... Ahora sus temas de... ¿Qué vas a decir? No, no, no Sus temas de Moita Borsell siempre los chanteos parte duro Sí, eso iba a decir que esos chanteos Tienen ese flowcito que siempre mete pero que parte Una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente En las ayudas, en las ayudas Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiquis solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir de ella En su chanteo le dio como un palo ¿Dónde es este lugar chicos? En los comentarios pongan Queremos saber dónde es este lugar, qué loco Un hombre le ruega De pensar que hagan las ruedas No me importa que se enteren De lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró El ritmo que pongan yo me acoplo Que hay de malo en verte El ritmo que lo hizo un chileno Sí Con un colombiano La duro Oye el tema estuvo duro en película y todo Lo le dio duro con las barras Sí Y el video es muy chévere también Ah Dale, dale Tu 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 ¿Ese lo he escuchado en la canción de Polima? No ¿De quién? ¿De June Sister? No, no de Fade De Fade Ah Si, si 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 Hasta las melodías se parecen un poquito pero muy altas Es un producto colombiano pues parte de repente amiga de hecho Claro Sky, claro 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 Me gustó, me gustó estuvo duro, Mike Towers aguardiente, estuvo chévere la canción y el video, me gustó, si estuvo comercial, el video si fue una película, literalmente fue una película y bueno, partió un 80 como siempre Mike Towers, está regresando con lo comercial, que bueno que regresen porque Mike se había pegado durísimo, de ahí dejó y como que ya no estuvo tan, tan, tan en tendencia, pero salían todos los temas comerciales Mike Towers, pero que siga rompiendo, así que nada, seguimos en vivo.